¿Alguna vez te has preguntado por qué Scarlet es tan opresiva en este juego? ¿Por qué todos los creadores la recomiendan? ¿Por qué todas las cheerleaders la colocan en lo más alto? ¿Por qué se la considera el núcleo de su composición? ¿O por qué en China todo el mundo utiliza Jules en sus composiciones? ¿O por qué todo el mundo recomienda Litter como la mejor support? Puede que ahora estéis algo confundido, pero en este vídeo os voy a responder a todas estas preguntas mostrándoos una sola cosa, la fórmula de daño del juego. Os aviso de que os agarréis a vuestras sillas, porque después de ver cómo funciona no vais a volver a ver este juego con los mismos ojos. Vale, esta es la página web de GameKey. Aquí hemos estado revisando las composiciones que recomiendan en China. La composición que tenemos enfrente es la que ellos recomiendan para sacar el máximo partido de Scarlet. Gracias al último vídeo que subí en el que estuvimos viendo cómo hacer una buena composición de escopeta, sabemos que a Litter y a Dola la meten en esta composición porque son capaces de reducir el cooldown de las skill boosts del resto de niques. Esto va a significar que el full boost se activará más a menudo. Aparte, tanto Litter como Dola tienen un cooldown de 20 segundos en sus skill boosts, por lo tanto, esto significa que van a facilitar el acceso a la fase 3 sin necesidad de meter otras niques de fase 1 y fase 2 en la composición. Hasta aquí todo bien, pero estas niques tienen algo más en común que quizá no estáis observando. Y ahora mismo lo vamos a ver. Vamos a empezar por Litter y si nos vamos a su skill boosts veremos que otorga un 66% de daño a todas las niques. Estas cifras están maximizadas, ¿vale? Se tiene en cuenta el nivel máximo de la nique. Si pasamos a Dola veremos que en su pasiva 1 también otorga un buffo de ataque a todos los aliados, 16% para ser más exactos. Yunha, el personaje predilecto de China. En su pasiva 2 otorga un 90,75% a todas las niques aliadas. Y luego tenemos a nuestras dos DPS que son Scarlet y Harren. Scarlet, aparte de todas las cosas buenas que tiene, ¿vale? En su pasiva 1 se aumenta el ataque también. Un 23%, pero no se queda ahí porque esta habilidad se puede stackear, ¿vale? Para stackearla tiene que atacar 10 veces. Y como ella tiene un cargador de 20 balas, al menos sabemos que dos veces lo va a poder stackear fácilmente, ¿vale? Eso significaría un 46% de buffo de ataque. Y ahora pasaríamos a Harren, que en su pasiva 2 vemos que cada vez que mata a un enemigo obtiene un stack que le da 3% de ataque. Teniendo en cuenta la velocidad con la que ataca y las balas que tiene, no sabría deciros cuántos stacks le da tiempo a acumular en los 10 segundos que dura cada stack, ¿vale? Pero yo diría que un 25% a 30% de aumento de ataque se puede llevar con relativa facilidad. Como podemos ver, tanto las nikes que actúan de support en esta composición como las que actúan de DPS, todas tienen la capacidad de aumentar el ataque de sus aliadas o de aumentárselos a ellas mismas. Esto es porque el ataque en este juego está por encima de todo lo demás. Aumentarse el ataque es muchísimo más importante que aumentarse el ratio de crítico o el daño de crítico. Me atrevería a decir que la fórmula de este videojuego o está bugueada o está mal diseñada. Y os lo voy a explicar con el artículo que tengo aquí. Sinceramente, en la comunidad de Nikkei hay un montón de buenos jugadores que son unos cerebritos, hacen experimentos, utilizan calculadoras... Y este artículo que he encontrado hoy en Reddit desde un chico que junto a un compañero han calculado la fórmula del daño del juego tal y como funciona actualmente. Para no hacer el video demasiado confuso, y como yo no soy un genio de las matemáticas, vamos a mirar simplemente la fórmula del daño que ellos han concluido, la cual estaría aquí, ¿vale? Sería esto que estoy marcando en azul. De hecho, la he separado aparte y la tengo aquí en Paint, ¿vale? Pero antes de nada os voy a poner un ejemplo muy tonto para explicaros cómo funciona el crítico en la mayoría de videojuegos, ¿de acuerdo? Vamos a hablar de Pokémon. Sí, señor. En Pokémon, si tú haces un ataque super efectivo y luego tienes la suerte de que te sale un golpe crítico, este daño adicional del golpe crítico se aplicará sobre el daño que ya habrías hecho antes con tu ataque super efectivo, de la misma forma en la que si hubieses hecho un ataque poco efectivo y tienes la suerte de que el golpe sale crítico, este daño adicional del crítico se aplicaría sobre tu ataque previamente hecho que era poco efectivo, ¿vale? Con esto quiero decir que el daño crítico en la mayoría de juegos suele ser multiplicativo, pero en este juego por alguna razón no lo es. Vamos a echarle un ojito a la fórmula del daño, ¿vale? Daño final. El daño final es igual al daño básico, ¿de acuerdo? Esto es el daño plano que tienen nuestras níkes por su ataque y sus armas y tal. Y ahora, este daño básico se va a multiplicar por todo lo que hay en este paréntesis. Es decir, de aquí a aquí, ¿vale? Todo lo que marco en azul, todo esto, se va a multiplicar por el daño plano de tus níkes, ¿vale? Esto que hay dentro del paréntesis son las correcciones. Todos los juegos los tienen. Por ejemplo, en este caso, algunas correcciones son, por ejemplo, el daño de vulnerabilidad. Si el robot al que le estás atacando es débil, a tu elemento se va a hacer una corrección del daño, ¿vale? Luego también tenemos el área de corrección por la distancia. Si el robot está lejos, cerca y depende del arma con el que le estés pegando, también se va a hacer una corrección del daño. Y después también tenemos la corrección del full burst. Recordad que si estamos dentro del modo full burst, nuestras níkes harán más daño. Entonces, todas estas que he marcado son correcciones. El problema es que el daño crítico también está dentro de este grupo de correcciones. Es decir, que el daño crítico se ve afectado y adulterado por el resto de factores que acabo de mencionar, ¿vale? Por todo lo que hay en azul, lo cual lo hace que sea muchísimo menos efectivo, ¿vale? Y después, una vez que ya hayamos sacado el resultado del daño básico multiplicado por todo lo que hay en el paréntesis, al resultado se le va a multiplicar la mejora de bonus de ataque que tengamos. Todo el aumento de ataque que hayamos hecho con nuestras níkes, con las habilidades que hemos visto previamente. O sea que ya os podéis imaginar lo efectivo que es aumentarse el ataque frente a todo lo demás. Sinceramente, esto no tiene ningún tipo de sentido, ¿vale? Que el daño de crítico sea tan poco relevante en comparación con los buffos de ataque. Y por eso hay una discusión y un enfado relativo en la comunidad respecto a si los desarrolladores habrán hecho esto intencionadamente, si es un buff o simplemente un programador despistado. Y ahora, con la información nueva que tenemos, sabiendo cómo funciona la fórmula del daño, vamos a tratar de hacer sustituciones en la composición que nos recomiendan en China. Tened en cuenta que cualquier cambio que yo os voy a recomendar a continuación, o cualquier cambio que hagáis vosotros, va a empeorar un poco la composición, ¿vale? Porque esta es la que ellos recomiendan como la más eficiente. Pero aún así, se le puede hacer funcionar a Scarlett sin necesidad de tener a todos estos personajes, ¿vale? Vamos a verlo. Si, por ejemplo, no tuviésemos a Litter, podríamos utilizar a N-102. A mí me gusta mucho, es bastante buena y su skill burst también es un buffo de ataque a todas las niques, ¿vale? Ya sabemos que buscamos sobre todo ataque, que es súper importante. Por ejemplo, si no tenemos a Yulha, podemos utilizar a Privati, que también sube el ataque de todos los aliados, ¿vale? No lo incrementa tantísimo como Yulha, pero bueno. Privati, por ejemplo, disminuye la velocidad de recarga. Eso le viene muy bien a Scarlett, que tarda 2,3 segundos en recargar las balas, ¿vale? El problema es que Privati también le reduce la munición. Por lo tanto, Scarlett tendría problemas para stackear sus buffos de ataque, ¿de acuerdo? O sea, que si vais a llevarla con Privati, podríais, por ejemplo, utilizar a Admin, ¿vale? En Burst 2, que Admin también aumenta la velocidad, disminuye la velocidad de recarga. Por lo tanto, Scarlett pasaría a recargar las balas de 2 segundos a 1,1 segundos más o menos, ¿vale? Lo cual sería bastante bueno para ella. Y bueno, también podríais utilizar en fase 2 a Polly. Polly tiene unos buffos de ataque que son impresionantes. El único problema que tiene este personaje, ya lo he mencionado, es su skill boost, que tarda 40 segundos en recargarse. Por lo tanto, tened en cuenta que al meter a Polly como único personaje de fase 2, vais a hacer que se ralentice muchísimo la activación del full boost. Y bueno, básicamente es eso. Tenéis que buscar personajes que puedan aumentarse el ataque o más bien que se lo puedan aumentar a Scarlett. Ya estáis viendo, chicos, que crear una composición no es nada sencillo. Hay un montón de factores que tenéis que tener en cuenta. Y en este vídeo hemos aprendido un montón de información súper útil a la hora de hacer una composición. Así que os voy a dejar aquí el último vídeo que he subido donde hablamos de crear una composición de escopeta. Y con estos nuevos conocimientos que habéis adquirido, yo creo que la vais a poder hacer incluso mejor de lo que yo os recomiendo en el vídeo. Espero que este vídeo os haya gustado, chicos, y nos vemos en el siguiente. ¡Chao, chao!